Le digo cuál es la responsable, le digo quién fue que tiró pa'lante, Amelia. No se lleven de lo que ustedes crean, hablen con su líder que es el más informado que tiene el edificio rojo o que tenía el edificio rojo. Miren, le digo cuál es la responsable, le digo quién fue que tiró pa'lante, Amelia. Caro Brito, ella es la responsable de que Amelia hoy no esté en el edificio rojo. Eso así como se lo estoy diciendo, se lo digo desde ahora, eso no fue por el doctor Natra. A lo fue que nunca le ha dolido tanto el doctor Natra, nunca. Si no hubiese dividido con sujeto, que estaba buscando el doctor Natra para darle problema y fue al edificio, va a seguir. Va a seguir, eso no es así. A lo fue que estuvo buscando una excusa. Estaba loco por eso, fue que yo le advertí a Amelia que tiene que tener cuidado porque ella está más fuera que adentro. Cuando lo fue que dice, te voy a dejar a ti en el programa y yo espero que el rating se mantenga. Es un gancho. Yo lo dije, yo sé el me informado. ¿Por qué ustedes no creen en mí? ¿Y ustedes todavía dudan de mí? Después vienen unas publicaciones que el canal ha bajado un trozo de millones buscando excusas, buscando excusas, buscando excusas. Oh, Amelia ofendió al doctor. Le dijo algo que es sobre su hijo. Ahí a lo fue que aprovecha y la suspende la bota. Porque a lo fue que estaba buscando hace mucho. A lo fue que estaba buscando hace mucho. Para sacar a Amelia. Una excusa y no podía, no la tenía. Y cayó la oportunidad. Pero quien jodió a Amelia fue Caro Brito. Le dijo todas las informaciones, todas las conversaciones, negociaciones que tiene con Jessica. Hace más de dos meses. A lo fue que sabe todo y eso lo sabe Amelia. Eso lo sabe Amelia. Y Amelia también decisa. Y Jessica ofreció en el primer quille. ¿Se recuerdan? Jessica ofreció. Hubieron conversaciones de guaso, vieron todo. Y quien pasó los números fue Caro Brito. Y esa fue la que metió a Jessica, a Amelia, al medio. Y le dijo todo a lo foque. Todas las negociaciones. Antes de pertenecer al edificio rojo. El líder nunca ha fallado. Y el líder nunca va a fallar. Próxima gente que están en la mira de a lo foque radio. Apúntenle ahí que yo no me equivoco. Mariachi lo están ubicando para sacarlo del edificio rojo. Y algún apellido Mejía, ¿cómo se llama? ¿Tú entiendes? La Berlín no, la Berlín están esperando.